Solamente, Víctor Zeta, Solamente Éxito, La Revisa, Noche Caliente, Presenta. Perdona, si te he hecho lo que te he hecho vivir, solo excusa, dibujo a una sonrisa que re... Ese tema, como me gusta, perdona, perdona. Vamos a bailar todo mundo. San Calder con las calas. A mi morena. Víctor Zeta. Terrible, Erika Zeta. Vamos, dice. Mandaban en lo más bella, aso de un chimio, púas, y dice. Perdona, si te he hecho lo que te he hecho vivir, solo excusa, dibujo a una sonrisa que re... Guerreros de las 5 de mayo. Salviso Lachalto, Publicidades Gensper. Quindita, 25 de diciembre. Posada gratis. Notis. Osos, bituchis. Cucas, púrpuros. Garmin, Primo, Forever, Verbero, Chaulimo, Boxa. Amarilla, Chemo, Zeus. Chamacos de Satanás, Cholo, 24. Pollo, Rene, Blue, Lolo, Perro, Tipiaca. Chígane, Crisal, Betty, Lucy, Mari. Gilea, Alverduca, Banja y Vito Negro. Pollo, yo pidiéndote, perdona, si te he hecho lo que te he hecho vivir, solo excusa de tu rosa, que regale una rosa, verás que la vida, se goza, perdona. Matis. Bañir, Chambao, Pato, San Pablo del Fonte. Mi morena, mi amor, terribles, cuñeca, chiquis. A bailar, jóvenes. Baby, mini, baby. Y trápido, forever. Ocho. Pequeñas miseriosas. La sala, la bella. Guerrero de la Reforma. Morrie, Memí Toro. Colonia Guerrero. Manditas de la Once, chicas, mandama. Contigo, en la Posada, ya nos vemos, a ver si de veras. Digo que contigo estoy bien y es poco. Digo que contigo tengo su punto en la tregua y las evoluciones. Estrenando el novio. Ahí, wey. Ya llegó el payaso, yeso. una visión tirulín por ti contigo es al fin un objetivo en el parrón tus dos sigas la esposa Emily Paragos incluso de la 16 así que la misma de la noche pico su pequeña voz corros de la María ¿Serás que la amistad es un amor que se goza? Mi compadre Gracie, su señora esposa, de la quinta avenida Sacaneto, Donino Pandaspa. Para los dinamitas, Agüesa, Lluvia de Pernambas. La bienvenida para el Luca, pues, chúntaros. Pernambas. Publicidades. Publicidades, Nancy, Organización Locos Crex. Pernambas. Chama con babies. Matapí con tripas. Guasor. Para el coruco que fantasma. Para el fresita de Arturo. De las gemas pequeñas, miseriosas. Los gemelos chaquis. Los gemelos yaquis. Ya, 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 ya. Perdona si el techo lo que te echa vivir solo es. El secara de zapatillas. Te regale una rosa. Verás que la amistad es un sueño y un teper. La sialita, chamaco, baby. Guasón, Jessica. Te echa vivir solo es. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Caimito, Negro, Verdugo, Vance. Lea, Lucy, Pantamá. Todos los hijos de Caro Quintero. Chino, Cano, Guasón, Caballo, Guiva. Digo que contigo estoy mal de loco. Todos los verdugos, Vance. Digo que contigo, caballo, 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 caballo. Ahora la chica llamó presentes. En la posada del señor César Juárez. Entre contradicciones y defectos. Te quiero, eres mi momento. Para Chapi. Que te echa vivir solo excusa. Terribles locos. Que regale una. Muy locos. Esta vez es un amor que se lea. ¡Panama con mis púrpulos! ¡Sobo, Panama! ¡Ara Marta Rosa! ¡Maldita de la once! ¡Chica, Panama de las cinco! ¡Panama! ¡Camago de las siete! ¡Oso, Pago, puro pendejo! ¡Llegaron los amigos! ¡De la maldita de la pasanza! ¡El veinticinco en la posada contigo! ¡Raúl Mario! ¡Panama, sopaño, el grande plus! ¡Panama, panama, panama! ¡Llamado de San Anás! ¡Hermano Pantama! ¡Grabble Pantama! ¡Abierda! ¡Albedo! ¡Banda Escatira! ¡Durescando! ¡Para Pato Killer! ¡Jugosa! ¡Siempre! ¡Chayo Rosaura! ¡Fantama, sopaño, perro! ¡Jugoso! ¡Jugodino pobre! ¡Fantasma! ¡Solini su gran amor!